Dale un aplauso fuerte a tu Señor y toma tu lugar por favor. Bienvenidos a todos aquí a su casa Lakewood. ¿Habrá algún mejor lugar para estar un domingo a las 2 de la tarde? Este es el mejor lugar para estar aquí. Bienvenidos. Quisiera saber si hay algunas familias o personas que nos visitan por la primera vez. Queremos darle la bienvenida al estilo Lakewood. Bienvenido. Un aplauso fuerte a esas personas. Bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenido. Si tienes a alguien cerca, dale esa bienvenida. Dios es bueno. Dios te bendiga. Bienvenido. Espero que se sientan como en casa. Es un gusto estar entre ustedes otra vez. Durante estos días que como familia afrontábamos una pérdida tan grande como fue la vida de nuestro amado Godofredo, el Señor trajo una palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, Señor, si me amas tanto, ¿por qué a veces no respondes como quisiéramos que respondieras? Sabemos que Dios tiene el poder para salvar. Sabemos que Dios tiene el poder para sanar. Pero a veces la respuesta es no. Sabemos que tienes el poder para evitarme, Señor, pasar por una situación. Pero aquí estoy, Señor, en medio de una situación difícil en mi hogar, o en mis finanzas o con mis hijos. ¿De qué ha servido? Como decía el salmista en el Salmo 23. ¿De qué ha servido, Señor, santificarme, prepararme para Ti, apartarme? Que eso se llama ser santo. ¿De qué ha servido limpiar mis manos y servirte? Si al fin y al cabo estoy llevando esta aflicción. ¿Alguna vez ha preguntado eso? Yo creo que cuando estamos en medio de situaciones difíciles, preguntamos esto. Y el Señor me traía al corazón una palabra en Juan, que es precisamente cuando, cuando esta familia que Jesús ama mucho y ellos saben que son amados de Jesús, le dicen, Señor, tu amigo Lázaro, al que amas tanto, está gravemente enfermo. Por favor, ven. Jesús se encontraba en ese momento en el desierto, pero se encontraba en la región de Judea, donde estaba Betania, que era el pueblo donde estaban estas, esta familia. De hecho, era la familia donde Jesús llegaba, cuando pasaba hacia Jerusalén. Él paraba antes con estos amigos, se sentaba. Él era hospedado por esta familia y Él los amaba. Y cuando ellos le dicen, ven, por favor, porque sabían el poder, habían sido testigos, seguro, en múltiples ocasiones del poder sanador de Dios. Jesús contesta y dice, esta enfermedad no es para muerte, pero añade algo que a mí me dejó pensando. Y está en el verso 9 del capítulo 11 de Juan. Dice Jesús, ¿Acaso el día no tiene doce horas? El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Y después añade, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y algo que me llama la atención es que tiene que ver el verso de que el día tiene doce horas y la noche está oscura con la situación de Lázaro. Y era que Jesús sabía que ya Lázaro iba a morir. Seguro ya había muerto, porque dice, él duerme, pero voy a ir a despertarlo. Y lo que está diciendo Jesús es que cuando no vienen pruebas a nuestra vida, andamos como de día. Y la gente en el mundo igual, cuando no hay situaciones difíciles, cuando no hay dolor, hay una sabiduría humana de la que echamos mano y con la que vivimos día a día, cuando no hay oscuridad, cuando no hay problema, pero cuando viene la noche, cuando viene el momento del llanto, el momento en donde decimos, Señor, pero yo te oré por la vida de Él, yo te pedí por la vida de mi Padre. ¿Qué pasó, Señor? Y entonces se siente uno defraudado. Dice Jesús, es en la noche en donde se puede tropezar, porque es el momento de oscuridad. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Y además, más adelante dice, y yo soy la resurrección. Queriendo decir que cuando Él llega a ese lugar y ante la pregunta del reclamo de Marte, de María, Señor, te mandamos a llamar con tiempo, Señor, si oramos, si ayunamos, estabas aquí, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice, yo soy la resurrección. Y ¿sabes qué pasa? Que es en momentos de oscuridad en donde el poder de la resurrección se hace evidente primero en nosotros. Y me encanta como el libro del Pastor Joel, Bendecidos en la oscuridad, nos muestra cómo el poder de Dios se hace más evidente cuando hay oscuridad. Cuando estás en momentos de dolor, tú estás frente al poder de la resurrección. Quizá no lo enfrentemos ahorita mismo a la resurrección. Sabemos que en algún día, como ellos dijeron, ay, sí, Señor, sabemos que en el día postrero, mi hermano resucitará junto con nosotros. Pero tú no sabes qué cosas está resucitando Dios en tu vida. Qué caminos nuevos, qué propósito Dios está resucitando. Están haciendo nacer, está dando vida en tu vida. Así que sabemos que todos los que estamos aquí, sabemos que estamos tal vez en horas de día, en horas donde no hay dolor. Pero si tú estás en este momento, en una hora oscura, yo quiero decirte que no vas a tropezar porque tú no tienes luz, no es que no tengas luz, porque Jesucristo es la luz y también Jesucristo tiene el poder de hacer nacer cosas en ti que ni tú sabías que podían nacer. Amén. ¿Recibes eso? Y eso es la esperanza que tenemos. No solamente es la esperanza de la resurrección, como dice la palabra de Dios, sino que sabemos que mientras haya aliento en mí, Dios tiene su plan para cumplir en mi vida. Que Dios no se le ha acabado la ayuda. Como dice la Biblia, que la mano poderosa de Dios no se ha cansado ni se ha quedado corta para ayudarnos. Él dice, yo con mi mano poderosa te levanto y te digo, no temas, yo te ayudo, yo te hago llegar al otro lado, yo te llevo al lugar de luz otra vez, pero yo estoy contigo en la hora oscura. Damos gracias al Señor por eso. Amén. Gracias Señor por tu presencia. Dile Señor, gracias porque sé que de día te tengo a ti Señor, pero de noche donde todos tropiezan, a quien iré Señor, a quien iré si solo te tengo a ti Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, que estemos frente al poder de la resurrección, al poder que da esperanza, a ti Señor que eres la luz para nuestras vidas. Y yo te doy gracias porque tú no nos vas a dejar caídos en el camino, sino que tú Señor en momentos de oscuridad, tu mano fuerte me sacará adelante. Y yo bendigo a cada familia Señor, a cada persona que hoy está con un corazón quebrantado. Y te pedimos Señor que seas tú la fortaleza. Y te pedimos Señor que seas tú el guardador también de nuestra vida. Y como dice el Salmo 20, cuando llegue el día de la angustia, sabremos que viene ayuda desde el santuario mismo del Señor. Gracias Señor porque tú haces memoria de todas nuestras ofrendas, de todas nuestras oraciones y tu nombre es levantado en medio nuestro. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo iglesia. Hola, gracias por estar aquí en nuestro canal. Espero que lo disfrutes, que te suscribas. Y también si quieres disfrutar uno más, pues quédate con nosotros acá.